Bienvenidos a este resumen de las noticias más importantes ocurridas este viernes. Ahora vamos a temas de seguridad porque las autoridades presentaron los resultados de la última incautación de droga realizada en la costa del país. Seis sujetos mexicanos y dos ecuatorianos fueron capturados el pasado mes de julio a más de 400 mías náuticas del estero de Jaltepeque, cuando en distintas embarcaciones trataban de contrabandear más de 1.500 kilos de cocaína. Así lo dio a conocer el ministro de la Defensa, René Merino Monroy. Solo con este tipo de operaciones nosotros ya podemos darnos cuenta que han evitado a toda costa pasar ni siquiera cerca de las 200 mías, sino que mucho más retirados de las 200 mías, creyendo que no se iba a tener la capacidad de poder incautar este tipo de droga. El titular del Ministerio de Defensa también dio a conocer que desde la gestión del presidente Nayib Bukele se han incautado más de 42 toneladas de droga, equivalentes a más de 900 millones de dólares. Por su parte, el Fiscal General de la República informó que hasta la fecha han procesado a más de 600 sujetos por el delito de narcotráfico. La Fiscalía General de la República solamente en este año ha logrado condenar alrededor de 650 individuos por delitos de narcotráfico. De cada 10 personas que son sometidas a los tribunales de justicia, 9 salen con una condena impuesta establecida en nuestras leyes de la materia. Los funcionarios reiteraron que El Salvador es el único país de la región que realiza este tipo de intervenciones en altamar, los cuales han dejado a varios extranjeros tras las rejas. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión. A ver, y más temas judiciales. Cuatro supuestos pandilleros enfrentaron un juicio en su contra por los delitos de extorsión, homicidio y agrupaciones ilícitas. De acuerdo con las investigaciones, estos sujetos solicitaban entre 300 y hasta 3 mil dólares a sus víctimas a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familias. Cabe destacar que estas personas operaban en el municipio de Apopa y cometían diferentes delitos, como lo son extorsiones, agrupaciones ilícitas, homicidios, entre otros delitos. Esta mañana la Fiscalía General de la República cuenta con todos los elementos de pruebas suficientes para probar que en efecto en el año 2021 ellos se extorsionaban en todo el municipio de Apopa y cometían otros delitos. La Fiscalía estará solicitando la pena máxima para cada uno de estos imputados y sus delitos. En otro caso, la Fiscalía General de la República presentó ante el juzgado primero de instrucción de Soyapango un dictamen de acusación contra la exalcaldesa de ese distrito, Nersi Patricia Montano. La exfuncionaria municipal enfrenta cargos penales por seis delitos, entre ellos apropiación o retención de cuotas laborales, incumplimiento de deberes y negociaciones ilícitas. Dichos hechos los cometió durante su periodo constitucional en el cual fungió como funcionaria pública, específicamente en cuanto a las negociaciones ilícitas y actos arbitrarios. Esto se debe a que, con las acciones que ella realizó dentro de la municipalidad, benefició a un imputado más que se llama Ricardo Arturo Roque Baires con la adjudicación de una contratación, con la cual esta persona resultó beneficiada económicamente por un monto total de 187.530 dólares con 12 centavos de dólar. A ver, vamos a cambiar la información y vamos a contarle que hoy los panelistas del programa Diálogo hablaron sobre la información que fue compartida por los diputados sobre el uso de su presupuesto para las contrataciones. Señalan que, si bien es cierto, esta revelación de información ha sido tardía y fue provocada por una publicación hecha por el mismo presidente de la República, Nayib Bukele. ¿Esto es lo que dijeron? Viene después del tuit del presidente, un tuit en el que él trata de salvarles medianamente la cola a los diputados de su bancada y que deja en evidencia que no existe un liderazgo en ese partido político. Realmente es difícil creer que solo tenían 14 mil, pero ¿dónde está la información? Como no es que estemos inventando y demuestren que están mintiendo, como algunos me decían, ¿dónde están las pruebas? No, no es así, no funciona así. Las pruebas es la información que nos están ocultando. Esas son las pruebas. Por cierto, el director ejecutivo de Acción Ciudadana se refirió al retraso en la revisión de las declaraciones patrimoniales de funcionarios por parte de la Corte Suprema de Justicia. La sección de probidad de la Corte Suprema de Justicia tiene un retraso de más de 19 mil declaraciones de actuales y exfuncionarios pendientes de revisar, a lo que se suman 11 mil 187 declaraciones que aún no han sido presentadas. Estos son parte de los hallazgos del informe presentado por Acción Ciudadana, titulado Monitoreo sobre Probidad en la Función Pública 2024, en donde también se identifica a los funcionarios que con mayor frecuencia no presentan sus declaraciones. Son los diputados suplentes los que menos presentan declaraciones juradas del patrimonio. Y ahí hay que poner atención porque nosotros sabemos que muchas veces los diputados, no solo a esta legislatura, sino que en general los suplentes a veces son los que financian las campañas. Para Acción Ciudadana, la falta de diligencia en la revisión de declaraciones de patrimonio pone en riesgo la posibilidad de ejercer justicia. Recordemos que hay varias declaraciones que ya van a, varios funcionarios que ya les van a prescribir el plazo para ser investigados por este tema. El informe también revela que existen 780 expedientes activos para la imposición de multas por la falta de presentación de declaraciones entre los años 2014 y 2023. A esto se suman casos de funcionarios que ya se encuentran en juicio por enriquecimiento ilícito. La sección de prohibidad reporta 780 expedientes activos para la imposición de multas, que hay algunos que están activos desde 1995. Una de las mayores preocupaciones en torno a la falta de presentación de declaraciones de patrimonio es que de no ser analizadas, podría expirar el tiempo para enjuiciar a los funcionarios que se hayan enriquecido de manera ilícita. Romel Hernández, de la Noticias Megavisión. Ahora vamos a hablar de temas económicos. El presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas ofreció hoy su postura sobre el informe del FMI relacionado a las negociaciones con el gobierno de El Salvador. ¿Esto es lo que opinan? El anuncio del FMI sobre los avances de las negociaciones con El Salvador para llegar a una mejora en el balance fiscal del 3.5% del PIB requerirá de ciertos requisitos que el gobierno deberá implementar, asegura el presidente de Colproce, Oscar Cabrera, quien dice que dos posibilidades son la reducción en el número de empleados públicos y el aumento al impuesto del valor agregado. Desde Colproce consideramos que esa no es una vía, que la vía es empezar a tributar aquellos hogares que tienen más riqueza y más ingresos. Mencionábamos que el 10% de la población está concentrando más del 50% de la riqueza. Entonces, creo que esas son las tendencias a nivel mundial. Cabrera dice que también es necesario que el gobierno solvente situaciones que se señalan en el informe del FMI, como la transparencia y la buena gobernanza. Los niveles de formación y cualificación que tenga la población salvadoreña, las condiciones de certidumbre en las políticas públicas, la capacidad que tenga el gobierno de transparentar la ejecución de su gasto, son elementos que se toman en cuenta. Estas declaraciones las brindó en el anuncio de la Semana del Economista que Colproce desarrollará a partir del 12 al 16 de agosto. Luis Mendoza, Telenoticias Megavisión. Vamos a temas de salud, porque Cruz Roja dio a conocer los tipos de emergencias más comunes que atienden sus equipos. La Cruz Roja salvadoreña registra un aumento de atenciones de niños con sospecha de dengue en el área de emergencias de esa institución. Por lo general, los menores han sido trasladados a urgencias de hospitales de la red médica pública. 309 emergencias atendidas, entre ellas tenemos lo que son 200 emergencias médicas, de las cuales andan en emergencias respiratorias, lo que son muchas alarmas en menores por dengue, y de los cuales estuvimos refiriendo a diversos hospitales de la zona. El Cuerpo de Socorro añade que los accidentes de tránsito siguen encabezando la lista de emergencias atendidas. Si hay un alza, en este caso con los accidentes de tránsito de moto, que son los más fastales, sino que en la mayoría de ocasiones las personas han tenido fuertes lesiones o llegado a la muerte, lastimosamente se ha aumentado por un poco el porcentaje. La Cruz Roja salvadoreña también señala que en otras emergencias existe una tendencia al alza, por lo que recuerda a la población la necesidad de tomar medidas de precaución y sobre todo de responsabilidad para evitar víctimas que lamentar. Romel Hernández, Telenoticias Megavisión. Vamos a sus denuncias, ciudadanas. Una cárcava de gran magnitud tiene preocupados a los habitantes de la urbanización Los Santos 2, allá en Soiapango. Piden ayuda a las autoridades. Aquí los detalles. No dormimos pensando en que mañana nos puede suceder algo otra cosa. Estas son las palabras de Doña María, quien se encuentra preocupada por el peligro que corre al vivir cerca de la cárcava que se ha formado en la colonia Santos 2 en Soiapango. Tenemos necesidad, no tenemos para dónde irnos, no tenemos dinero para pagar una casa, padre. Mucha pobreza. Doña Verónica y su prima son otras de las habitantes que corren peligro, al ser una de las viviendas que están a pocos metros de caer al precipicio. Mi prima y yo vivimos ahí. Ya mucha gente ya se fueron porque tienen para dónde ir, pero nosotros no. Son nuestros ahorros de toda la vida. Y les suplico, porque no tenemos para dónde ir. El temor de la comunidad es que con las lluvias se hunda. Porque hay todavía una tubería que no se ha quebrado. Es una tubería grande que pasa por toda la colonia y la lotificación. Esa todavía, por los derrumbes se descubrió, pero no se ha quebrado. Tenemos ya el informe técnico y oficial de las autoridades competentes, pero ahora el llamado lo hacemos directo al presidente. Mencionan que ya llevan con esta problemática más de tres años, por lo que esperan una pronta intervención antes que suceda una tragedia. Natalia Maya, Telenoticias, Megavisión. Y otra cárcava no deja dormir tranquilas a varias familias de Ciudad Delgado. Las familias afectadas recuerdan cuando este pasaje llegaba hasta el otro lado y servía de acceso a estas viviendas. El mismo lugar que desde hace dos años se convirtió en cárcava y en dolor de cabeza para los habitantes. Se trata del problema que no deja dormir a los residentes de la comunidad Manigua de Plan del Pino en Ciudad Delgado, especialmente a quienes viven en el pasaje 7. Hay un pánico, un pánico, porque cuando usted está dormido y se oye como que es un trueno, los pocos de lodo con agua. Aquí es un problema serio, porque esa cárcava cada vez que llueve pues va haciéndose más grande. Aseguran que han buscado ayuda sin obtener resultados. Estamos solas, no hay ayuda de nada, entonces, y si esto lo oye el señor presidente, que nos ayude también, como pobres le pedimos. Entre los habitantes del lugar a raíz de esta cárcava se respira incertidumbre y tristeza. Son aproximadamente 30 familias que viven en medio de la zozobra debido a esta cárcava. Incluso algunas de ellas ya abandonaron las casas porque aseguran que en estas condiciones es difícil vivir en ellas. Por eso es que insisten en llamar a las autoridades a que pongan cartas en el asunto. Desde la jurisdicción de Ciudad Delgado, Porfirio Mercado, Telenoticias, Megavisión. Hasta acá con la información, pero hay más en nuestras redes sociales y en megavision.com.es ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!